Si a mí me hablaran de integridad, tengo que pensar inmediatamente en mi tío Carlos Enrique Reverón. Mi gran papá Reverón fue un venezolano a carta cabal, honesto, humilde e inteligentísimo. Calificó la historia de los primeros años de su vida como triste y amarga, pero él hizo lo que recomendó a sus descendientes. No se apesadumbró y mucho menos se avergonzó, sino todo lo contrario, se hizo cargo, remontó todas las dificultades, se alzó por sobre cualquier revés, levantó a su familia y dedicó su vida al trabajo creador por el bien del país. La vida de Carlos Enrique Reverón es un ejemplo de tenacidad, honradez y pasión por vivir y transmitir valores. Siendo casi un niño, perdió a su padre. Había nacido en el corazón de Caracas, en una casa de Cujía, Romualda, en mayo de 1886. Siempre elogió el mérito y valor de su madre, a la que calificaba de heroica, quien enfrentó la conflictiva situación con el temple que siempre caracterizó a esta familia, devota del esfuerzo, de la unidad familiar y del Cristo de la Guaira. Carlos Enrique, varón de una familia de hermanas, a pesar de que los abuelos ayudaban, pronto se puso a trabajar. En 1902 ya había tenido que dejar los estudios en el colegio alemán, pues el abuelo ya no podía costearlos. Él era hijo de un señor que se llamó Rodolfo Reverón, quien era hermano a su vez del padre del pintor Reverón, de Armando Reverón. Se llamaban los Reverón Garmendia y eran tan buen mozo, siete hermanos, que los llamaban los siete pecados capitales. Buen mozo, abogado, pero tenía un problema que era ludópata, jugador. Y entonces murió a los 33 años y dejó a su viuda, doña Carolina Montemayor de Reverón, con dos niños pequeños, habiéndole jugado su fortuna, porque ella era una mujer muy rica, y él le jugó absolutamente toda su fortuna. Por su momento en que le toca vivir, muy joven, está económicamente en muy mala situación, y él tuvo que abandonar la escuela, y viendo que su madre necesitaba, su hermana y su madre necesitaban de los recursos, empieza a trabajar, como barriendo las calles del frente, y ese fue su primer, vamos a decir, trabajo. Lo otro que él recuerda era como vendedor de mango, y bueno, se lo vendía a los muchachos de la escuela. Después, su profesor del colegio donde él estudiaba, porque él tuvo que salirse, porque económicamente no lo podía mantener, el profesor que estaba ahí, que era un profesor de idiomas, lo quería muchísimo y sabía el talento que él tenía como persona y como era, y entonces se dedicó a ayudarlo, y le enseñó el idioma alemán, y lo enseñó de una cantidad de cosas de trabajo. Y a él lo recomienda para su primer trabajo, que fue en un almacén, que llamaba El Almacén El Sol. Ahí es donde puedo decir que él comienza su etapa como comerciante, y aprende de cómo tratar al público detrás de un counter, de una cónsula. Hablaba idiomas y traducía catálogos, efectuaba pedidos, organizaba la mercancía, cortaba cabilla y enroscaba tubos. Finalmente, se empleó en la compañía Blom, donde comenzó como un exitoso agente viajero, y a la cual dedicó su vida. Los Blom es una casa que se instala en Venezuela, eran de Hamburgo, y era una casa comercial importante en Hamburgo, y se instalan en Venezuela en el 1830. Ellos exportaban de Venezuela el cacao y el café, que era el oro o el petróleo de ese entonces, e importaban de Europa telas y las bien hechas, las cosas que aquí no existían. Entonces, fue una casa que empezó en Ciudad Bolívar, se hizo en Barquisimeto, se hizo también en Puerto Cabello, y por último en Caracas. Bueno, el señor Reverón entró aquí a los 15 años. Resulta que quedó huérfano de padre a los 15 años, y la mamá no tenía medios para pagarle una educación al colegio. Entonces, un maestro del colegio habló con uno de los jefes de aquí, a ver si no podía emplearlo como aprendiz, porque consideraba que el muchacho era muy despierto, y que era una lástima perderlo. Lo emplearon aquí a los 15 años, y ahí surgió, y llegó a ser socio, accionista, director de la compañía, e inclusive llegó a ser director del Banco Central de Venezuela, una persona muy importante públicamente, y con mucho sentido venezolano. Había viajado por buena parte del país, y era una persona muy íntegra y muy trabajadora, dedicada al futuro realmente de su familia y de su país, y sobre todo muy leal a la compañía. En ese sentido, él fue uno de mis jefes, y uno de mis ejemplos de inspiración, también de la pasión que tenía por esta comunidad, de la que formamos parte mucho. A lomos de su famosa mula negra recorría el país. El animal era famoso en el llano, pues cual reloj era capaz de hacer, sin esfuerzo, dos leguas por hora. ¡Gracias!